Hola, ¿cómo están? En esta ocasión revisaremos redes y cadenas alimenticias. Las cadenas alimenticias son una serie lineal de relaciones de alimentación entre organismos, lo que indica quién se come a quién en un ecosistema. Esta serie repetida de comer y ser comido se inicia con los organismos autótrofos, por lo general plantas, que elaboran sus propios alimentos con la energía que reciben del sol. El primer eslabón de una cadena alimenticia es un productor que realiza la fotosíntesis. El segundo, un herbívoro o consumidor primario, que se nutre de los tejidos vegetales. El tercer eslabón es un carnívoro primario o consumidor secundario. Y el cuarto eslabón está representado por un carnívoro secundario o consumidor terciario. El flujo de energía en la mayoría de los ecosistemas se inicia cuando la energía solar se transforma y almacena en forma de energía química, por medio de los organismos productores, los que sirven de alimento a los consumidores y, finalmente, los desintegradores, que convierten la materia orgánica en inorgánica, recomporándola al ecosistema. Una red o trama alimenticia, por el contrario, es un conjunto de cadenas alimenticias de un ecosistema que se enlazan entre sí. Estas relaciones de alimentación que se establecen entre los organismos de un ecosistema se denominan también relaciones tróficas o alimenticias. No olviden suscribirse para obtener más contenido. Esto es Biología y Ecología.